¡Hola! Bienvenidos a mi canal de YouTube, espero que estén súper bien el día de hoy. Yo soy Valentina, por si aún no me conoces, y te invito a que te suscribas en la parte de abajo y actives la campanita de notificaciones para que seas de las primeras personas en ir a ver mis videos. En la cajita de descripción te estaré dejando mis redes sociales para que vayas y me visites por ahí. Igualmente en la parte de acá estará apareciendo mi Twitter, mi Instagram y mi Snapchat para que estemos más en contacto. Y como ya se pudieron dar cuenta por el título, el día de hoy voy a hacer un maquillaje otoñal, un maquillaje de otoño. Y este maquillaje consiste en unos tonos rojizos, dorados, terracota, unos colores súper súper bonitos que, bueno, me parecen súper súper chéveres para esta época de otoño. Igualmente también puede ser un look súper casual, un look para ir a cine, para ir a una fiesta, para ir a cualquier ocasión, me parece un look bastante apropiado. Así que bueno, es este de acá. Y si quieren saber cómo logramos obtener este resultado, sigue viendo este video. Recuerda dejarme en la parte de abajo, en los comentarios, qué tipo de nuevo contenido quieres ver en este canal. Recuerda darle manito arriba a este video si te gustó. Y comencemos con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!